Buenas noches Miquel. Como jugador, ¿qué explicación le das a lo que ha pasado en la segunda parte? Que el equipo parece que se ha ido un poco abajo conforme ha ido la primera, tan buena primera parte. Bueno, creo que el equipo ha salido bien. De hecho el saque de centro ha sido una ocasión de gol de Ferre. Hemos robado otro balón, nada más sacar de puerta han hecho en esa misma jugada con un tiro de Isaac. No creo que haya sido un cambio de actitud en cuanto a la salida. Sí que es verdad que cuando un equipo así te hace el primer gol de una buena jugada, el segundo y el tercero de errores nuestros, pues te pesa. Viendo, como tú dices, una primera parte buena del equipo y que en 10 minutos se te ha ido el partido es complicado. Luego el Villarreal tiene jugadores muy buenos, se te pone por delante y es un equipo que sabe tener el balón cuando va ganando muy bien. ¿Cómo encaráis el partido en Granada tras la derrota? Bueno, pues como lo encararíamos tras la victoria. O sea, exactamente igual. Nosotros vamos a Granada a ganar el partido, a plantear el partido para ganarlo como hemos hecho hoy. Plantar el partido para ganarlo y bueno, el inicio de la segunda vuelta, una segunda vuelta ilusionante para todos y queremos hacer buenas cosas y por qué no estar ahí arriba. Bueno, esa segunda parte habéis dejado de poder conectar, de poder sacar el balón también como estabais haciendo en la primera. ¿Cómo ha conseguido el Villarreal que perdieseis esa posibilidad de sacar el balón jugado? Con los goles. Los goles son amores, dicen. Y es verdad. Cuando un equipo se pone por delante, la manera de apretar ya vas más acelerado a todo, vas más desordenado a todo porque tienes más prisa, encuentran huecos más fáciles, robas menos, transitas menos, quieres sacar el balón más rápido, quieres empatar antes de hacer el 2-3. Entonces, bueno, es difícil. La cabeza juega mucho en partidos así. Hola Miguel, yo te quería preguntar por la primera mitad, ¿no? La parte positiva, al final, bueno, después de unos cuatro partidos irregulares, me parece que has estado a un enorme nivel y yo creo que eso también te tiene que dar esa confianza para seguir como estabas al principio, ¿no? Sí, bueno, gracias por ver la parte positiva, que a veces cuando pierdes un partido 1-5 parece que no hay nada positivo y yo creo que, bueno, la primera parte del equipo ha estado bien, ha hecho el partido que quería hacer, tanto con balón como sin balón, después de, como tú dices, ¿no? De tres, cuatro partidos irregulares, creo que hemos conseguido hacer el partido que hemos trabajado, tanto en presión como en salida a Baleón, hemos transitado bien y es con lo que hay que quedarse, ¿no? Que el equipo ha tenido buenas sensaciones y coger esas sensaciones para llevarlas a Granada y arrancar la segunda vuelta bien. Ha dicho Luis en la rueda de prensa justo anterior a ti que el equipo ha tenido ratos en los que ha bajado los brazos. No sé si te ha dado la impresión a ti igual o piensas que, bueno, que ha sido por los goles y que al final, lógicamente, te vienes un poco. Cuando vas 1-3 persigues sombras, cuesta mucho llegar a robar, entonces cuando haces tres esfuerzos seguidos y ves que no tienes ni una mínima opción de robar, el cuarto esfuerzo parece que te cuesta y quizá te guardas un poco. Con el 1-4 ya estás liquidado en una contra de un córner, que bueno, pues si haces el 2-3, lo que decimos, ¿no? Siempre te metes en partido, aunque queden cinco minutos, pero sí que verá que con el 1-4, pues el equipo se ha dado por vencido y es complicado. Con el 1-3 ya era difícil, ya se veía en el campo que costaba mucho recuperar. Me he preguntado, Luis, también te he preguntado a ti por el papel de la grada en el día de hoy, sobre todo en la primera mitad, cuando parecía que había una comunión tremenda entre equipo y afición. Y en ese rato, si realmente os ha servido el apoyo de la grada para meteros en el partido. Antes de sacar, ya se ha visto, ha empezado todo el campo a cantar FS-FS, el jugador eso lo siente, la gente te apoya, te anima. Y bueno, para nosotros es una pena, ¿no? Que el partido no haya llegado en condiciones de disputarlo al final, porque creo que la gente hubiera jugado un papel importante. Y bueno, es lo que queremos, ¿no? Seguir con esa comunión que hay, que tenemos objetivos bonitos por delante. Y bueno, muestra de ello ha sido el agradecimiento de la gente al final del partido, ¿no? Con 1-5, quedarte a aplaudir a tus jugadores, creo que es para darle las gracias.